¿Qué rollo gente? El día de hoy les traigo un video bastante bueno porque están viendo en el título Es un tip para pegar todo rojo en la nueva actualización Y si yo sé que están viendo el chat en este momento es porque todos los días hago directos en Facebook Que si no me sigues el link estará en la descripción Y bueno, ¿de qué va a tratar este video Ángel Veo? Se debe de preguntar Bueno, como leyeron en el título les voy a dar un tip para pegar todo rojo Y la verdad que funciona bastante pero que bastante bien Así que pues nada, simplemente lo único que les pido es que dejes tu like y suscribas Que ya me lo llegamos a 400 mil seguidores Eso sería todo, así que nada, disfruta de este épico video Chao Ahora vamos al juego Gente, bueno ya estamos aquí en el juego y obviamente para este tip tenemos que ir a entrenamiento ¿Por qué? Van a preguntarse Bueno, primero pongan muy bien su ojo porque este tip la verdad que estaba entrenando yo en entrenamiento Ustedes saben que yo pues entreno en entrenamiento, o sea aquí en este modo de juego Con el botcito, ¿no? ¿Para qué? Pues porque como que los dedos los caliento más Uy, se me desenfocó la cámara Ok, porque los dedos como que los espero a que se caliente Que el teléfono se caliente ¿Para qué? Pues así es, no sé, como que yo así es como practico pues se podría decir Entonces bueno, ahorita mismo estoy en stream Así que bueno, yo ya estoy calientito y todo Déjenme hago un poquito más chiquita la cámara que siento que está muy grande Ahí, perfecto Ahora sí gente, miren Este tip la verdad que es bastante bueno Y para los sin sanos Para, o sea, bueno sí, para todos los sin sanos Van a decir por qué, bueno Primero que nada, los sin sanos lo que se enfocan en hacer son los movimientos, ¿no? Pero los sin sanos, bueno, muchos de ellos no conocen los tiempos de disparo Este tip es el tiempo de disparo perfecto para pegar todo rojo Ya, bueno, en este caso es la de ser Y con la dos tiros, no sé si los de MP40 también funcionen Aunque yo creo que sí, pero es que yo siempre he sido muy malo a MP40 Así que yo diría que MP40 no Pero bueno, hagan de cuenta Aquí traen, bueno, un insano siempre se mueve así Brinca y dispara en el aire ¿Ok? Y si hay insanos que pegan Mire, brincan en el aire un insano, ¿no? O sea, es la izquierda, derecha, brinca y dispara en el aire Izquierda, derecha, brinca Y dispara en el aire Izquierda, derecha, brinca y dispara en el aire Y así no sucesivamente Entonces Hay veces que sí pega rojos, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en claro Si hay veces que pega rojos, pero no siempre Pero con este tip vas a pegar todo rojo siempre Literalmente siempre Y dirán, ¿cómo? Bueno, te vas a ver Entonces Un insano cuando haga un insano izquierda, derecha Brinca Brinca así, gente Pero cuando caiga Tiene que hacer como que correr para enfrente ¿Saben? O sea, están así izquierda, derecha Brincan como que corren para enfrente y disparan ¿Ok? Bien, fíjense Para que vean que no es broma No es corte ni nada Esto es simple Esto está en directo Vean Hacen el insano O sea, hacen como que un movimiento acá insano Corren hacia enfrente Y cuando corren hacia enfrente Disparan ¿Ok? Ahí van dos tiros Ya, miren, otra vez Están en insano acá Brincan Bueno, aquí no porque están muy cerquitas Insano Brincan hacia adelante Y disparan ¿Ok? Y así Y siempre van a pegar ese rojo Siempre, siempre que O sea, como que van correndo hacia adelante ¿Saben? Y disparan Uy, salió un amarillo Y bueno, gente Ese es el tip La verdad que les funciona demasiado Cuando caigan Primero esperen a que caigan Y ya disparan No disparan en el aire Yo sé que si se pegan rojos en el aire Y se ven más bonitos y todo Pero bueno Si quieren mejorar y todo No disparen en el aire Disparen cuando caigan Y cuando corran hacia enfrente Caen Disparan Y corren hacia enfrente Y la verdad que este tip Les va a funcionar demasiado Vamos a aplicarlo con dos tiros Para que vean que también funciona Dos tiros Para enfrente Y pegan O sea, como que así, gente Cuando corren hacia enfrente Como que ya solamente subes El botón despacito Porque bueno Si corres hacia enfrente La mira La mira por defecto Ya está en el pecho Entonces nomás levantas la mira Poquito Y ya le estarías dando la cabeza Nomás levantas la mira Poquito Y la cabeza Con amarillos Para que no vean que soy hacker Izquierda a derecha Brinca así Y pum Y derecha así Y pum Con la MP40 No sé si funciona Les digo A ver Es que yo soy muy malo Con la MP40 Bueno, al menos ahí le pegué rojos Ahí también Ahí no Bueno, es que yo soy muy malo Con la MP40 Muy malo Así que bueno Ahí está el tip ¿No? Y simplemente Pues ya van a estar viendo Un PvP de fondo Así que pues nada Espero les haya gustado este video Déjame tu like Uy, se lo metimos ahí Se eliminó Qué asco Al menos le pegamos un rojo Nunca haya durado tanto Para pegar un rojo, eh Dice Ángel No sientes como que Se movió tu puto o algo A ver Hay que checar eso A ver El botón está en 55 ¿Se tendría que cambiar o qué? A ver Hay que darle la última oportunidad, eh Si no pego un rojo empezando Me lo voy a ir de frente Así Y pum Y si no se lo pego empezando Me lo cambio Ustedes me dicen Como dice Sube los 58 A ver No, no Así en 55 55, 55 Pero fíjense La diferencia de jugar A sacar clips A nomás irte de frente Y pum Uy, no Es que este botón es perfecto Pero no sé por qué Me ando pegando ahorita ¿Qué? Uf, ese tiro es súper insane Ese, mira Le voy a meter otro menos 500 ¿Qué? Ese vato está laggeado, chat Cambio de arma Uf, pero qué tiro Pa, lo mandamos a dormir temprano A ese crack Uy, ese tiro que es Ni lo miré Es hacker Es hacker Se acostó a la gente esa etiqueta de nuestro gente etiqueta de muestros etiquetares Me mostro gente Etiqueten a me mostro Etiqueten a me mostro Etiqueten a me mostro Crack Etiqueten a me mostro Papi Ese tiro me pasé Se me hace que después de este De este PvP Me van a revisar mi teléfono Se los aseguro Le tengo que meter otro menos 500 Otro menos 500 chat Ponemos parecita Y nos vamos de frente de una Estiro a Spiderman Oh gente es que yo juego mucho O sea yo juego demasiado Demasiado chat 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 Tengo nivel para matar a esos brasileños Chat te los prometo Tengo el nivel como para ir a decirle al brasileño Chupapi Moñaña Chupapi moñaña Chupapi moñaña Chupapi moñaña Chupapi moña 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 Chupapi moña